Hola a todos, bienvenidos al canal Dani. En esta ocasión te traigo este video tutorial sobre la nueva versión del WhatsApp Plus de Yesimod, la versión 28.20 F2. Antes de continuar con el video, no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban notificaciones. Bueno, en la descripción del video te voy a dejar el link sin acortadores para que descargues la nueva versión del WhatsApp de Yesimod, ¿ok? En esta ocasión vamos a actualizar a la nueva versión. Si ustedes lo que tienen es la versión anterior, ya sea de Yesimods o tienen una versión anterior de AlexMods, pueden actualizar a esta versión. Y bueno, antes de que ustedes actualicen deben de hacer lo siguiente. Nos vamos al WhatsApp Plus y luego ustedes se van a los ajustes. De aquí se van a lo que son los chats y se van a donde dice copia de seguridad. Aquí ustedes se van a donde dice guardar. Y les guarda su copia de seguridad de manera local. Como saben, WhatsApp Plus no les va a guardar la copia de seguridad en la nube. Porque lo que son los WhatsApp Plus no se conectan a los servicios de Google. Entonces ya una vez que ustedes tengan lo que es su copia de seguridad, deben de irse a buscar sus carpetas, ¿ok? Entonces se van a donde dice Android Media y dependiendo de la versión de su Android les puede aparecer aquí como com.whatsapp. En este caso no me aparece, pero si les llegara a aparecer, ustedes pueden crear una carpeta nueva y ahí mismo pasar su respaldo. O si no, en esta misma carpeta nada más la renombran y le ponen com.whatsapp2 o back, algo así por el estilo. En dado caso que a ti no te aparezca aquí tu respaldo, te vas a donde dice WhatsApp y aquí te aparece pues todo tu respaldo, ¿ok? Entonces lo que debes de hacer es, por ejemplo, yo aquí tengo este que es back. Vamos a eliminarlo. Y vamos a crear otra carpeta. Pongo crear carpeta, le ponemos... Ahí está, le ponemos aceptar. Y luego lo que tenemos adentro de esta carpeta, lo que van a hacer es irse a donde dice más. Luego se van a copiar. Seleccionan al almacenamiento interno. Y aquí buscan la carpeta que ustedes crearon para su respaldo. Entonces le damos en pegar y esperan a que termine de pegar los archivos. ¿Ok? Aquí ya se nos pegaron los archivos. Entonces nos regresamos. Y si ustedes quieren pueden dejar esta carpeta o la pueden eliminar de cualquier cosa. Pero ahí tienen este, lo que es este respaldo. Entonces, por si las dudas y de que se les tengan problemas con su celular, lo que podrían hacer es que sacarlo de ahí y guardarlo en la nube para que no se les pierda. ¿Ok? Y bueno, entonces ya una vez que tengan su respaldo, nos vamos a la Play Store. Y lo que debemos de hacer es que debemos desinstalar lo que es el WhatsApp. ¿Ok? Entonces, debemos desinstalar el WhatsApp de esta manera porque si lo desinstalan desde el icono, no se les borran todos los datos. No debemos de tener instalado ningún otro WhatsApp, lo que es el Business ni el WhatsApp. ¿Ok? Normal. Y bueno, y una vez que nosotros hayamos desinstalado lo que es el WhatsApp Plus, nos vamos a la carpeta de donde tenemos descargado el APK. Y bueno, aquí hago un paréntesis. La verdad se me pasó, pero les iba a mostrar cómo actualizar de la versión anterior a esta versión. Que realmente nada más es que ustedes al momento de seleccionar le dan instalar y listo. ¿Ok? Pero bueno, igual, si ustedes ahorita tienen una versión anterior de WhatsApp o tienen la versión normal de WhatsApp en sí o tienen la Business, pueden seguir estos pasos de que realizar tu copia de seguridad y luego crear una carpeta nueva para tener un backup por si se te pierde la información y desinstalar el WhatsApp. ¿Ok? De esto te puede servir. Bueno, entonces de una vez descargado y todo, seleccionamos y de nada más le damos instalar. Ustedes nada más van a actualizar, pues ya nada más le dan instalar y se les va a actualizar. Como vemos, ahí está realizando el escaneo de seguridad. Aquí ya terminó de hacer el escaneo de seguridad. Ahora lo que hacemos es que le damos en permitir, creo que sí le di permitir, pero bueno, entonces le damos en español. Y bueno, antes de hacer lo siguiente, lo que vamos a hacer es, nos vamos a la carpeta raíz, donde tenemos nuestro backup. Si ustedes borraron la carpeta raíz, nada más a esta carpeta, la van a renombrar y le van a poner nada más WhatsApp sin el back. Le ponen con la mayúscula la W y la A y ya le dan a aceptar. Ok, entonces ya con eso ustedes nada más ya tendrían lo que es la carpeta de WhatsApp. Por si ustedes borraron lo que es esa carpeta. Y otra cosa que tendrían que hacer es que se van a las aplicaciones. Nos vamos a administrar aplicaciones y se van a buscar el WhatsApp. Ahí está. Y aquí se van a donde dice permisos de la aplicación. Porque van a tener que seleccionar lo que son para permitir los SMS, la parte del teléfono, lo que es la llamada. Y pues si quieren, pues todo en sí para que tenga permisos de todo. Ok, porque luego para que ustedes reciban lo que es el código y todo eso, no les va a llegar por SMS ni por teléfono. Entonces tienen que ver que tengan ahí los permisos. Bueno, entonces ya después, pues ya abrimos esto. Le damos en aceptar y continuar. Y ponemos nuestro número. Y aquí nos dice que nos encontró una copia de seguridad. Entonces nada más le damos en restaurar y nos restaura la copia de seguridad. Ya después le damos en siguiente. Y aquí ustedes ponen el nombre de su perfil y todo. Y esperan a que los configure. Y bueno, entonces aquí como vemos ya tenemos instalada la versión 28.20F2 de WhatsApp. Ok, entonces aquí te dice es una actualización base 2.23.5.78. Aquí se agregó opciones de prevenir baneos de cuentas. Se agregó nuevamente quien te bloqueó. Se agregó nuevamente deshabilitar estados al alrededor de la foto de perfil. Se agregó los nuevos emojis. Se agregó opciones para activar capturas de estados. Se agregó nuevamente la opción de contacto rápido al estilo anterior. Se agregó nuevamente las opciones anteriores. Y bueno, son varias cosas que agregaron. Pues ya lo vamos a ver en un próximo video. Vamos a ver todas las funciones que tiene esta versión de WhatsApp. Por si te interesan, los puedes checar en el próximo video. Y pues bueno, con esto termino este video. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like, comentar, darle click a la campanita. Para que recibas todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.